O sea, a ver si me aclaro que era anchoa Ostras, este vídeo Este vídeo, no sé si Porque esto fue mundial, eh La que se lió por este vídeo, el Mr. Gran Bomba Este chaval se dedicaba a hacer bromas pesadas por la calle Cuando estaba muy de moda la época esta 2017 de Youtube Que todo eran bromas pesadas por la calle Que después se vendían con la excusa de que No, es un experimento social Experimento social mis cojones 33 O sea, como vas insultando por ahí Por la calle para grabar el vídeo Escuchad, escuchad Y además, es que poder A ver, os voy a dejar ver el vídeo O sea, a ver si me aclaro, caranchoa ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos? Caranchoa, si te doy una hostia Pero qué pasa, que es una broma con cámara oculta Que es una broma con cámara oculta Que es de broma, hombre, que es de broma Que es de broma, hombre Que no te lo digo en... A ver, yo lo entiendo también un poco Porque estáis trabajando Te viene un tipo de estos A ver, que caranchoa no es un insulto tampoco terrible ¿No? Pero, o sea Te estás trabajando Te viene alguien a preguntarte una dirección Tú educadamente le dices la dirección Y aún por encima te llama caranchoa Pero tío, ¿de qué vas? Para además grabar la broma Esta para Youtube también Al final el tipo Creo que tuvo que vender el canal Bueno, tuvo ahí un montón de movidas A ver, quizás soltarlo una hostia Así de buenas a primeras Que por cierto La hostia fue perfecta Hay que decir que sonó Hizo el vacío Con la mejilla de la cara La palma Fue de manual la hostia Pero quizás fue demasiado, ¿no? Que de qué vas, payaso Que no te lo digo en serio Que no te lo digas Oh, este también Este yo no Yo no me enteré tanto Pero esto es muy reciente Esto no lo sabía Me ha reventado la pared Mira, hasta el compañero de equipo le dice Pero que cojones Energía Estoy a tope Este supuestamente es de la seguridad De la estación de tren, ¿no? Pero yo creo que se ha metido Alguna rayita Además del café Alguna rayita lleva encima Jefe de equipo Estoy a tope Jefe de equipo No, pero no me digas Que le habéis quitado el audio Este es buenísimo También es uno de los más míticos De España Porque estáis echando una partida Y vamos a ver un susto Porque tenemos que entrar rápido Y... Ay, por la raza Que se me ha matado mi hijo Se me ha matado mi hijo Por la raza Que se me ha matado mi hijo Ay, mi... Se produzca un nuevo derrumbe De momento se desconoce el lugar Está esto Donde se encuentran Los chifres de esta misma familia Que va, que va No Esta no la sabía Por cierto, acabo de soltar un perdigonazo Donde se desconoce el lugar Está esto Donde se encuentran los chifres de esta misma familia Pero que como Que, 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 que Que es eso, tío Que es eso De momento se desconoce el lugar Está esto Donde se encuentran los chifres de esta misma familia Todo ocurrió en torno a las cinco y media de la madrugada Pero le dirían después Cuando cortaron Tanto te das cuenta de la tontería que acabas de decir Cuando, cuando el derrumbe desprevenidos a estos vecinos Este no era español, ¿eh? Pasó en España, pero no era español Es como el gato este El gato de Rödinger Que lo metieron en la caja Y no sabían si estaba muerto O vivo Es una situación de la osia Estoy súper mal No te muevas tanto No te muevas Este lo que le dio fue un, no sé Una sobredosis o algo de Ya digo, hay mucha facilidad Para conseguir alcohol en España El gato de Rödinger no sirve para nada Tomar Trippi Y yo tomar Spirp Y yo tomar Spirp Y yo voy a hacer un curso de marinero Y yo voy a trabajar en la mar Porque la tierra está jodido Y yo voy a trabajar en la mar Miren, señores Es brutal Vale, vale Y el que no Y el que no, pues pinto como yo Que buena Uy, este también es muy mítico Hostia, tío, que no lo enchufó O sea, acabo de lanzar un avión de estos de radio control Sin estar encendido Para nada ¿Dónde coño ha ido? ¿Dónde coño ha ido? Pues por ahí Hostia, vamos por él, vamos por él Queremos ir a misa Queremos ir a misa Queremos ir a misa Queremos ir a misa Pero digo yo Hacía falta tanta guardia civil Para dos señoras mayores Queremos ir a misa Franco, 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 Franco Bueno, ya me va a quitar el canal de Twitch por esto Franco, Franco ¿Por qué he quitado Franco? Deberíais ir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ...cosas de la cocina Recogiendo cosas Madre mía, estoy rodeado de chicas Las chicas ya saben limpiar genéticamente ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! 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 ¡Han matado! Ya lo han funado Lo han funado Para siempre Ya ¡Dios! 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 O sea, a ver Os lo voy a poner otra vez Estoy rodeado de chicas Las chicas ya saben limpiar genéticamente ¡Dios mío! No digáis eso por la calle Porque corréis riesgo de verdad de morir ¡Eh! 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 Cuidadito con lo que dices ¡Viva España! ¡Viva el rey! Bueno, este es el más mítico O sea, este Ares Este fue Ya digo, esto Este es parte de la cultura española Ya, este hombre Este hombre Que no conozco a este hombre Es que Después relacionamos a Yo se lo iba pasando Pero Pero es que este hombre Es parte de la cultura española Pero ya unos niveles Por cierto Este hombre Se reformó Después de todo lo que le pasó O sea, se reformó Ahora es una persona normal Y en aquel momento Supongo que también Era normal Lo que pasa es que lo cogieron Volviendo de fiesta Borracho como una Caldereta Y bueno, pues dijo Las barbaridades que vais a ver Pero Esto fue un control de alcoholemia Que aquí Normalmente la Guardia Civil Suele hacer estos controles Para cuando la gente Vuelve de la fiesta Bueno, pues ahí los pillan Como pillaron a este Y ahora Esta persona Hice una campaña Para Para digamos Concienciar a la gente De que se iba a conducir Noveba Basándose un poco En lo que fue su historia También Pero ahora os dejo el vídeo Porque vais a flipar Llevar orden Y la ley Llevar Pim, pan Toma las casitas Para Para, para Para Imaginaros Es que la vergüenza Te queda para siempre Ya O sea La vergüenza ajena Ya no te la va a quitar nadie Que te han dicho que no pares Que no pares Una vez que empieces a soplar No interrumpas la prueba Porque si no nos va a dar error Fijaos la cara Perdona No me la habéis inflado la mano, tío Pues cuando vale tripi chaval Te baila los dedos, ¿sabes? Venga Sopla Imaginaos Que debió pensar la familia Dios Adiós Oye Y chapo por el guardia civil Una paciencia increíble Y he parado, tío Vamos a ver Tío, tío O sea El otro día Os voy a contar una anécdota Le llamaron Colega A un guardia civil Y poco más Les faltó encañonarle Al tío Con Con sus fusiles Este le acaba de llamar Tío al guardia civil Bastante bien Se lo está tomando Es que no he parado No me ha visto Ya he parado Vale Estoy acabando de la trompeta La trompeta Si te hay una soplar, tío Que para más ahí Y vuelco hasta el coche Pim, pam Toma el brazo Has interrumpido la prueba Otra vez Otra vez Pues si he soplado bien No me has visto No, no soplar bien, tío Mira, tienes que soplar Como si hincharas un globo a un niño Pero que te ha parecido poco Y mi madre me cae con el suelo Pim, pam Toma el brazo Wow, wow Aquí sale Aquí sale la receta La receta A ver, a ver, a ver Qué ha dado ¿Qué ha dado la gente? 0,50 Casi no No ha dado tanto, eh No ha dado tanto No es que ha dado, tío Fumo, no fumo Me como una piña Me como una cuerda Se pone a correr Piense a que a lo mejor Sudando Haciendo deporte Le va a bajar la alcoholemia Me han recomendado A ver si Se venía bien Para alcoholemia Y está usted corriendo por ahí A ver si iba a A ver si va a A ver si va a Porque no tan mal No iba A ver si va a ser 0,80 0,80 0,80 es delito En España Está dado Y ahora van a hacer La segunda prueba O van a hacer La segunda prueba Creo que no quiero dar El delito A ver Más fuerte Hasta final de pantalla ¿De acuerdo? Vale Retiro la boquilla Resultado 0,78 ¿Vale? Resultado positivo O sea, delito Eso conlleva la retirada Del carnet Ocho meses ¿Vale? Tengo varios compañeros Que les ha pasado eso No cojáis el coche Si vais borrachos No lo cojáis De verdad Porque es un peligro Ya no solo para vosotros Y yo Alguna vez lo he cogido Con alguna cervecilla No os voy a engañar Tampoco Pero Si podéis evitarlo Evitadlo Porque es un peligro Ya digo No solo para vosotros Sino para terceros No cojáis el coche Bebidos Estaríamos hablando De un delito Contra seguridad del tráfico Pero ojo Ha dado bastante Pero no se le ve tan mal No se le ve tan mal Como para haber dado Por favor Lo han cortado mal Lo han cortado en mal punto Porque este Este es un concurso En España Bastante popular Ahora ya no lo echan Pero Digamos que esta mujer Cambió en el último momento Lo han cortado en el último momento